Shalom Le Kulam, Shavu Atop, bendecido y fragante olor a nuestro Padre y Melech en esta semana que inicia Amada Mishpahá, familia de Israel. Qué bendición es tener este tiempo en el Had, en unidad, porque así nos lo concede nuestro Rey para escudriñar y crecer juntos en el conocimiento de su emet, de su verdad, de su palabra, de su davar. Hagamos siempre, amados, lo que es justo y recto ante sus ojos, que cuando menos esperemos, recibiremos lo que Él en su infinita sabiduría, bondad y misericordia sabe que necesitamos para ser completos y así presentarnos limpios y sin contaminación delante de su trono, Baruj Adonai. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleptab, el que era, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio correspondiente a la primera alidad de la parasha número 50 que lleva por nombre Kitabó, que significa cuando llegues, cuando entres. Esta parasha comprende desde el capítulo perec 26 de Devarim, capítulo perec 1, versículo perec 11, hasta el capítulo perec 29, versículo perec 8 de Devarim o Deuteronomio, en las versiones castellanas hasta el perec 9. La aftara la podemos leer en el capítulo perec 60, versículos perec 1 al 22, del profeta Isaías, y los textos complementarios en el Britadashah, pacto renovado, Idgalut, revelación, capítulo perec 15, versículo perec 1, y hasta capítulo perec 16, versículo perec 21. Esta primera lia la encontramos en el Sefer Devarim, capítulo perec 26, versículos perec 1 al 11. Antes de empezar, y como siempre, damos gracias a Hashem, al Eterno, que nos creó y por amor a su santo nombre, y respeto a su promesa, se proveyó a sí mismo de sacrificio. Nos redimió para retornarnos a su convenio perpetuo y a su santo templo en Mashiach Yeshúa, por lo cual Israel se prosterna y da gracias a su nombre, a su amor y a su verdad. Y hacemos la bendición, la verajá, por la lectura de la Torah. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has elegido entre todas las naciones, y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Y damos inicio al estudio de esta primera lia de la parasha Kitabó, en el capítulo perec 26, versículos pasukim 1 y 2 de Devarim, o Teuterono. Y nos dice la bendita Dabar de Yod-Hei-Bab-Hei. Cuando entres en la tierra que Yod-Hei-Bab-Hei tu Elohim te está dando como herencia, y la poseas, y te establezcas en ella, deberás tomar parte de cada primicia del suelo que coseches de la tierra que Yod-Hei-Bab-Hei tu Elohim te está dando, y deberás ponerla en una canasta, e ir al lugar donde Yod-Hei-Bab-Hei tu Elohim escoja poner su nombre. Una vez amados establecidos en la tierra, el primer acto es hacer una ofrenda a Yod-Hei-Bab-Hei, la cual corresponde a los primeros frutos, también conocidos como Bikurim. Es decir, tomar los primeros frutos de la tierra y presentarlos como ofrenda a Elohim. Con este acto se establecen dos premisas. La primera de ellas es un salto de fe y confianza en el Eterno, en que Él suplirá todas nuestras necesidades. La escritura amados nos dice en Mishle, Proverbios, capítulo perec 3, versículos Pazukim 9 y 10. Honra a Yod-Hei-Bab-Hei con tus justas labores, y con las primicias de tus frutos de rectitud. Entonces tus graneros estarán llenos de grano, y tus barriles rebosarán de vino nuevo. En segunda instancia, se reconoce que toda la creación pertenece al Altísimo, y que todo lo que consigamos o alcancemos no es por nuestra fuerza, sino por su misericordia. Pero aún amados teniéndolo, continuamos reconociendo que todo, absolutamente todo, pertenece a Él. Dice en Teilim, Salmos 24, versículo Pazukuno, alabanza de David. De Yod-Hei-Bab-Hei es la tierra y lo que contiene, el mundo y los que lo habitan. Capítulo perec 26, versículo Pazuk 3 de Devarim. Deberás ir al sacerdote a cargo en este tiempo y decir, Reconozco hoy delante de Yod-Hei-Bab-Hei tu Elohim, que he entrado en la tierra que Yod-Hei-Bab-Hei juró a nuestros padres que nos asignaría. La ofrenda a Yahvé debe ser un acto de agradecimiento, amados, sincero y en retribución por lo que Él nos ha dado. Una ofrenda sin un corazón agradecido es vana. Es triste ver como a veces el pueblo de Yod-Hei-Bab-Hei cae en el error de hacerlo sin un buen ánimo y actitud. Elohim reclamó a nuestros padres este asunto en Yeshayá, Isaías, capítulo perec 29, versículo Pazuk 13, donde podemos leer. Dice Adonai, Porque este pueblo se me acerca con su boca y me honra solo con sus labios, pero su corazón está lejos de mí y su adoración a mí está basada en mandamientos de hombres, aprendidos de rutina. Capítulo perec 26, versículos Pazuk 5 al 9 Entonces recitarás lo siguiente delante de Yod-Hei-Bab-Hei tu Elohim. Mi padre fue un arameo errante que emigró a Misrayim con escasas personas y se quedó allá, pero allí llegó a ser una nación muy grande y numerosa. Los misritas nos trataron duramente y nos oprimieron, nos impusieron trabajos pesados. Nosotros clamamos a Yod-Hei-Bab-Hei el Elohim de nuestros padres y Yod-Hei-Bab-Hei escuchó nuestro ruego y vio nuestro aprieto, nuestra miseria y nuestra opresión. Yod-Hei-Bab-Hei nos libertó de Misrayim con mano fuerte, con brazo extendido, con temible poder y con señales y portentos. Él nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, una tierra que emana leche y miel. La humildad, amados, debe ser una característica indispensable e infaltable en un hijo de Yod-Hei-Bab-Hei. La escritura dice en Teilim Salmo 138, versículo Pasuk 6. Aunque Yod-Hei-Bab-Hei es excelso, atiende al humilde, pero al altivo lo reconoce de lejos. Además, Yeshua nos enseña en Mateo Matiyá, capítulo perec 23, versículo Pasuk 12. Porque al que se enaltece lo humillarán, y al que se humilla lo enaltecerán. Es una necesidad imperiosa, amados, tener humildad en nuestra vida, y para ser humildes no podemos olvidar de dónde Yod-Hei-Bab-Hei nos sacó. Nos podemos hacer la pregunta, ¿quiénes éramos? ¿Quiénes somos ahora? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estamos ahora? ¿Y todo gracias a quién? Rab Shaul da respuesta a todas estas preguntas en Efesios, Efesim, capítulo perec 2, versículos Pasuk 11 al 13, incluyendo el 19. Por lo tanto, recuerden el estado en que estaban antes. Ustedes, gentiles de nacimiento, llamados los incircuncisos, por aquellos que por una simple operación en la carne son llamados circuncisos. En aquel tiempo no tenían Mashiach. Estaban apartados de la vida nacional de Israel, extranjeros a los pactos que personifican la promesa de Yod-Hei-Bab-Hei. Estaban en este mundo sin esperanza y sin Elohim. Pero ahora ustedes, que estaban muy lejos, han sido acercados por medio del derramamiento de la sangre del Mashiach. Así que entonces, ya no son extranjeros ni desconocidos. Por el contrario, ustedes son conciudadanos con el pueblo de Yod-Hei-Bab-Hei y miembros de la misma familia de Yod-Hei-Bab-Hei. Capítulo Perek 26, versículo Pasuk 11. Y deberás disfrutar junto con el levita y el extranjero en tu medio de toda la abundancia que Yod-Hei-Bab-Hei tu Elohim te ha concedido a ti y a tu familia. Cada vez que Yod-Hei-Bab-Hei nos bendice, no lo hace para que nos quedemos con la bendición en nuestras manos. Él nos bendice para que podamos ser de bendición para otros. El acto de separar los primeros frutos hacía que el pueblo se acordara de los demás. Esto se constituía en un motivo de alegría tanto para el pueblo, para el levita, como para el extranjero que viva en Israel. Este acto, amados, nos muestra que Elohim no se olvida de nadie. Que Fah Pedro lo comprendió así en más de Hechos, capítulo Perek 10, versículos Pasuk 11. Yod-Hei-Bab-Hei no tiene favoritos, sino que el que teme y hace sed acá, este es aceptable ante él, no importa a qué pueblo pertenezca. Todah-Hei-Bab-Hei muchas gracias, digno y magnífico en santidad en Kedushah, porque así como quieres que consideremos permanecer en Israel cuando salgamos a la guerra, y podamos eventualmente ser presa de los impulsos lujuriosos, siempre debemos optar por hacer lo justo y lo correcto ante tus ojos. Así también nos llamas a llevarte las primicias de todos los frutos para no corromper la simiente y para que habite tu nombre santo en la tierra que le das por heredad a tu pueblo Israel, y presentarnos delante de ti con una ofrenda limpia y agradable como nación santa, apartada, nación de Kohanim de sacerdotes. Gracias, majestad de las edades, porque en tu presencia podremos tener presente que permitiste la esclavitud de Jacob para hacerlo un pueblo fuerte, grande y numeroso, que oíste el clamor de la aflicción que vivió en Egipto, y cómo los llevaste a libertad con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales y portentos, para después de 40 años de jornadas en el desierto, guiarlo a una tierra donde emana leche y miel, para presentarte las primicias del fruto del suelo y regocijarnos como una unidad en Mashiach delante de ti, uno y único soberano rey. Aleluya. Y hacemos la verja, la bendición por haber leído la Torah. Baruj ata Adonai Elohim, Rey del Universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adon, Beshem, Uve Mashem, Yeshua, Mashiach. Gracias por acompañarnos a Hime Hayot en el estudio de la primera aliyah de la parasha Kitabo. Shalom, shalom amados y si el eterno lo continúa concediendo. Nos encontramos en otro episodio de Aleftab, el que era, el que es y el que ha de venir. ¡Gracias! ¡Gracias!